Bueno, ya nos encontramos ahora en la necrópolis, me acuerdo que nosotros teníamos que originalmente llegar hacia la tierra de los titanes, no me acuerdo como se llamaba, el valle de los titanes creo que era, ahora tenemos que llegar hacia este artefacto que me parece que es el crisol, que es el nombre de lo que estamos buscando que nos va a ayudar a cerrar el portal que abrió la doctora Olivia, así que vamos allá, ahora que me acuerdo hace varios episodios atrás yo dejé una runa, que nunca agarré, a un TP, como estoy de, mira estoy lleno, porque creo que me dan tantas cosas, uff, ah, ya lo que van a hacer de esas zonas que se abren como por partes, me están dejando demasiadas cosas, demasiadas cosas me están dejando, voy a mover así de vida, total después a la vuelta voy a tener, mira tengo dos galones de gasolina, plasma ya tengo, esto tengo que conseguir una calavera azul, esto ya me va recordando un poco más los niveles de Doom, donde ya no era tan lineal, sino que de repente habían, había que darse vueltas, desbloquear algunas cosas, no sé para dónde ir, ya, sí, aparte de ahí creo que no puedo ir para ningún otro lado, así que, nos vamos derechito hacia el que nos pide el juego, asumo que si hay más cosas porque podemos volver, uff, coleccionar, ¿qué tenemos acá?, monstruos, Cyberman Kubus, ese es el que me tira cosas verdes creo, oye, oye, eso es, eso es el puro trabajo de normales, muy bien hecho por si acaso, hola, oye, oye, oh shit, ah, me pierdan la encerrona, Ya partimos pesados al tiro Mala ahí, mala mía Ya vamos de nuevo Ahora sí, estamos preparados, mentalmente Uh, vamos a escuchar la historia Creo que todavía no podemos Vamos a sacar la mejor en tiro Munición O armadura Ah, difícil Ya, munición Uh, me estaba tanqueando A las cabecitas van a estar acabradas Ahora sí, vamos a escuchar Y en el terrible rencor que traspasaba mundos y eras El caminante del infierno El caminante del infierno halló al infame que no debe ser nombrado Pero en su herejía fue leal a su causa maléfica El infame honró al asesino de la muerte con una poderosa armadura Forjada el asesino de la muerte se dispuso de la muerte con un asesino de la muerte y el asesino de la muerte se dispuso a eliminar muere por favor esto se abrió, ¿cierto? esto antes estaba cerrado Pinky hola Pinky este es el espectro no se murió, me cago ¿qué? ¿a otro? no, era uno no nada por aquí, nada por allá ¿qué es esto? granada de absorción ¿cómo seleccionaba yo las diferentes granadas? no me acuerdo de eso voy a darle al tiro ajustes, vamos a ir acá ratón y teclado asignación a teclas cambiar armas, selector de armas armas siguiente no, de hecho acabo de descubrir hace poco hace poco que tengo una rueda de de armas no me había fijado fijar objetivo equipo siguiente, equipo anterior F1 y F2 vamos a ver holograma no me acordaba que tenía eso bueno, vamos a probar el holograma y después vamos a probar el otro oye oye no pero por qué señor pero por qué señor vamos a sacar bien el tiro ahhh pensé que no he llegado ya zona lista pude haber ocupado la motosierra ojalá que pueda volver a esta zona más tarde para sacar munición porque encuentro que estoy bien de momento porque encuentro que estoy bien de momento este solo molestan así que voy a tener que desbloquear esta zona así o si y van a aparecer muchas personas cuando active esto vamos vamos die voy a encargarlo primero de este que es el más problemático ahora vamos con los amiguitos de estos si la chunto claro gracias me encanta la escopeta buena piki a ver quiero probar esto ahora ya para eso sirve jaja está buena ah confundido ahora que tengo mis clones de sombra no ven ahhh calma hombre ehhh vamos a ver eso dispara jaja ahhh estúpido no el caster no estoy ni ahí con el caster muere es muy pesado no quiero arranjarme después con él fuck men muere por favor ya están buenas las granadas tuve que haberlo ocupado desde antes punto de mapa ven cráneo amarillo ven ven nada por aquí nada por allá buena Uriel hace cuánto hace cuánto me sigue eeeh uno de acuerdo me acuerdo pero si muy bueno el juego me arrepiento de no haberlo jugado antes a ver si no se me queda nada ya tengo la munición a full vámonos vamos con la siguiente zona ahhh eso quiero aush se me cerró la zona quiero ir a volver por una por unos galones de gasolina pero no se ha cuidado ah bueno aquí tengo si de hecho eeeh no este juego me me ha encantado mucho me ha encantado mucho hasta el momento eeeh lamento no haberlo podido jugar antes y terminando esto me voy a poner a jugar Doom Eternal así que esa es la meta ahora terminar este lo más pronto posible seguramente me juego dos misiones el día de hoy y seguimos eeeh me perdí espérate ah verdad que saqué no mentira saqué el cráneo amarillo hay que ponerle el amarillo y ahora debería abrirse aquí al lado perfecto si esta es zona nueva punto guardado así que ahhh no te lo guardo más encima me tienen bloqueado más encima del potenciador me voy a encargar a este primero es pesado ¿qué? me intentáis morder oye lo que me gusta es que acá los enemigos se pegan entre ellos adiós caballero del infierno vamos a sacar vida al tiro ahhh shit no que buena jajaja jajaja primer bug jajaja 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 ¿podré salir? bien puedo salir jajaja 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 aunque me sentía seguro ahí no mentira yo creo que los demonios se sentían seguros conmigo ahí encerrados ¿por qué ellos están encerrados conmigo? no al re un manco fallé fallé ese tiro jajaja jajaja ya ahora si viene feo porque liberaron el potenciador yo sabía yo sabía hey vamos a probar la vamos a probar el tiro de la bomba de vacío ehh ¿cómo acumula bomba de vacío todo esto? no 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 ahhh lo grande los verdes Vamos a atacar a distancia Uh, vamos con esto Ahora sí Ya se me acabó Bien, vamos a sacar viva el tiro Punto de control alcanzado Perfecto Creo que Ya, perfecto Voy a agarrar todo mejor Porque Ya estamos a full de De bazooka De lanzamisiles, perdón De plasma Creo que no utilicé Bien A la siguiente voy a ocupar más el cañón de Gauss Porque lo estoy ocupando poco Y Lo tengo bastante Bastante mejorado ya De hecho vamos a revisar bien Antes de seguir No, estas son las runas Armas ya De hecho no De hecho debería Debería aprovechar Eficiencia energética Sí, demolé Peso ligero Te mueves más velocidad Sí, por favor Moda asedio Se reduce el tiempo de carga Perfecto Esto no lo quería Porque Me siento muy vulnerable Cuando estoy con la mejora Con la segunda mejora De hecho vamos a ir con la mejora El tiro Oh, sí Volvemos No ocupe esto Así que La siento más rápido De todas maneras Tengo que ir a poner el cráneo Buenas, come perro Que puesto quedé en el rally Al final quedé puesto 27 Quedé por lo menos en los top 30 Y recuperamos harto tiempo Considerando que Que el juego nos jugó una mala pasada Y se nos cerró en medio del campeonato Así que Bien Yo quedé contento con el desempeño Sabiendo que no fue No fue mi culpa Mi familia está bien No fue mi culpa Eh ¿Qué pasó acá? Está cerrado El lugar de donde venía también ¿Aló? Ah Estúpido No lo había girado Oh, shit Hola ¿Sabes qué más? Quiero munición Aunque había bastante buena munición Acá Ah De los que son invisibles Oh No No murió Quería matarlo al tiro ¡Penita! ¡Oh! ¡Penita por mí! No No me gustan los pinkies Para nada Bien Estaba tocadísimo ese Oh, fuck Creo que murió Está bueno Despedazado en el aire Ya Está bueno el cañón de Gauss Lo voy a ocupar más Sobre todo con la mejora Que le acabo de hacer Está Mortal ¿Qué tal? Ven, joder Ven Se te hace Se te hace Ven, joder Oye, muérete, por favor Boom Ah, shit No Este tipo Hay que jugársela con cuidado Porque dispara cosas Hay dos Me cago Me cago Espérate Creo que a estos nunca los he matado con motosierra Y los quiero matar con motosierra Pero No tengo Mi Eh Bidón de gasolina Aquí está No está Uh Ahí está Perfecto Oh, brutal Oye No Por hacer Por hacerme chistositro No 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 Esto quiero probar La bomba de absorción ojo 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 Oye está buena la bomba de absorción y el cañón de Gauss con la mejora la vi pensé que me iban a matar los los varones del infierno Los Brawlers Mira que había más vida No la vi Qué bueno que decidí No No cogérmela todo en antes Estamos bastante full de todo Mira, no ocupaba el arma especial La PFG 9000 Así que Seguimos adelante Mira Más parte de la historia El poderoso titán había caído Y el terror se había apoderado De los ejércitos de la muerte Pero los sacerdotes demoníacos De los templos de sangre Le tendieron una trampa Al azote del infierno Insaciable incluso Tras derrotar al grandioso El caminante del infierno Buscó víctimas en las tumbas De la fortaleza de sangre Eso fue cuando me encerraran Y cerrado por su fervor Cayó en el engaño Los sacerdotes derrumbaron El templo sobre el asesino De la muerte Y lo sepultaron En el sarcófago maldito Su marca se grabó a fuego Sobre su cripta Para advertir a todo el infierno De que el terror Que allí se ocultaba Jamás debía ser liberado Allí yace inmóvil Y lo que es más Sufriendo en silencio Efectivamente De ahí también salen Todos los chistes De que los demonios Me tienen miedo Y todo el asunto Y es porque Los sacerdotes Que si no me equivoco Son los Esos mismos Estos de acá Me tendieron una trampa Y me encerraron Se pegaron entre ellos Miren, miren A ver ¿Se podrán matar? Oh, le saqué los dos brazos ¡Oye! Ese mismo me Me encerró Se supone Me encerró Ahora sí Estos tipos Se supone que me tendieron Una trampa Los sacerdotes Y ellos me encerraron Dentro de la cripta Luego cerraron Todo Porque efectivamente Los demonios acá Le tienen miedo Al Doomguy Porque creo que No hay ser más Ah, ya En serio De nuevo Estaba viendo Uno de tus videos El del Comic Con Chile Ah, el traje de Batman Sí Me acuerdo Eso fue como hace unos Tres años Porque dejé de subir En YouTube Videos como por Esa cantidad de tiempo Por eso ahora igual Estaba volviendo Estando un poquito más activo Con el tema de los videos Ah, pero no me da tiempo Para incorporarme Y me disparan Así no se puede No, encima No me dejan Donde moverme No me voy a arriesgar Ya me mataron Ya me mataron muchas veces Voy a recuperar la vida Con ellos mismos De hecho en alguna parte También se decía Que Oh, esos huesos ¿De qué son? Me encanta el diseño de nivel Se decía que yo era como El único Que podía absorber La fuerza vital De los demás Efectivamente por eso Porque puedo Gelearme cuando mato gente Sí, más vida Más vida Doomguy o Doomslayer Yo he leído y escuchado Los dos términos Pero ahora que me lo dices Me entró la duda Pero sí El Doomslayer Es como el más oficial El Pero como te digo Doomguy También lo había escuchado Y leí en otro lado Y por acá no Parkour Mira, mejora de arma Detonación a distancia Es la única que me queda Y no puedo hacerle mejoras A la motosierra Ni nada más Así que Vamos a confirmar Quiero ver Qué tal está esta mejora A ver La tenemos al tiro Detonación a distancia Disparamos Ser imbécil Me imagino que Con botón derecho Perdona No sé Era con botón derecho Y desperdicé una Una granada De las más potentes del juego Uuuu Perfecto Ah Esta debe ser la parte Más complicada De este nivel Creo yo No sé por qué se me hace Buena men Ah Estos se están peleando Entre ellos Amigo Estoy yo acá Deberían atacarme a mí Oye No sé No lo alcancé a ejecutar Qué tafa Me van a matar Estoy seguro No sé por qué ellos Se atacan entre sí No que son todos demonios O acaso los demonios Entre ellos Son medio racistas Oh shit Oh shit Oh shit Le va a tener tan prígido Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos Pero mira Están desesperados No la chumpté Ahora se muere igual Oh shit Oh crap Oh no Cuidado Él murió Oh no Scooby, Scooby, Scooby Vida A este el tipo que me está Complicando la vida Ay Escucho a gente Ese mismo No No me quiere morir ahora No Me agarro Claro Los demonios son demonios Deberían apoyarse Entre ellos Pero en vez de eso Se pelean conmigo O sea En vez de eso Se pelean entre ellos Deberían pelear conmigo Ahí sí Vamos a cargar Desde el punto de control Y vamos a tirar Inmediatamente La granada En el centro Aprovechando que se están peleando O de hecho Los puedo mirar un ratito A ver qué es lo que hacen Ya saqué la mejora Ahí está el robot Bien Vamos a poner Vamos a poner al tiro La granada de frag A ver Veamos cómo se vele ¿Qué están haciendo? Mira, mira No me vio ¿Qué están haciendo? Por favor Oye Fallé Fallé No Lo bueno es que ya estaba tocado Así que Falló timing Ahí sí Se murió Se murió también Podría Podría traerlos para acá Porque está Está un poquito más cerrado El El ambiente Y puedo hacer una Como un control de pasillo ¡Ey! Fallé Vamos a cambiar La mejora No No Esta no Ahora sí Me gusta más esta No tengo que Taimear tanto Ah Pero men Calmao Calmao No me quiero morir ¡Verdad! 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 Ya se pone más difícil el juego, así que prefiero despejar por zonas igual, en vez que tirarme todo al mismo tiempo. Ah, murió, espera. Otro, voy a probar el rayo, en modo asedio. Hay que esperar que avance un poco. Uy, me llega a tirar atrás esta cuestión. Mira, con dos le reviento, perfecto. Y zona despejada, el escopetazo al primero, sí, el compadre está dando vueltas, está dando vueltas y desprevenidamente le pegué el escopetazo. Tenemos vida, subimos, se abrió el camino por acá. Ese antes estaba cerrado. Sí, hay mucha munición para allá, así que me voy a ir full vida y full munición, porque ya al parecer estamos cerca del crisol, que es lo que nos interesa en este nivel, para poder después devolvernos al mundo real, a Marte. Oh, shit, había algo acá, ya lo voy a agarrar igual. Es rapidez, así que nos sirve para ahora que nos aparezcan los primeros enemigos. Mira, paro un poquito la música y ahora viene a Arif. ¡Oh, pero olio! ¡Oye! Mejorar el traje de Pretor. Ah, le tiré uno de más. ¡Oh, shit! Lo escuché tarde. ¡No! ¡Son muchos! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Son muchos! ¡Ayuda! ¡No! Me di vuelta y ya estaba encima. Ya, vamos. Vamos con la mejora de nuevo, para poder matar al primer varón del infierno. El segundo ya es Easy, y para los ping pues yo voy a tirar el arma especial nomás, la BG. BFG, no me acuerdo. ¡Bueno, man! Sacamos vida. ¡Bien! Vamos con el otro. ¡Bien! Al otro lo podemos matar con calma. Matamos a este primero. Si es que no voy a matar él. Le sacamos vida. ¡No, no llegué! Ahora sí. Voy a traer a todos Y a decir que voy a traer a todos a la misma zona Pero Me cago Me cago Quiero piñarlos a todos en el mismo lugar Y lanzar el Y lanzar el El ataque especial Con la BFG Hay que hacerla rápido Vamos, agarramos Y alcanzamos a matar a los dos primeros demonios poderosos Pícala, 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 pícala Pícala, pícala Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, ya no me importa Siete Tres, cuatro Cinco, seis Siete, gracias Gracias Muere Por favor Ya, vamos por el siguiente ¿Por qué saco esto? Por favor Se quema Ah, ya, perfecto Murieron Ya, nos sacamos el primer cacho encima Al siguiente que venga Me lo rasgo con la Motosierra Y a este lo hacemos clásico Uh, no Por favor, no No me mates Men, no No, no No, gracias Casi la cago Casi la cago al final Ah, lo que suenan son los pedazos de carne que están girando Y yo dije que a otro Otro enemigo Easy A la primera Ah, ya Por ahí entramos No sé por qué se me hace que acaba se van a salir un par de voces Mira, esto es un bait Es un bait Pero clarísimo Voy a agarrar esto Y aquí va a salir un varón del infierno O un ciberdemonio Uno de los dos Ah, no No me queda Qué rico Vamos a tomar distancia Ahí está El varón del infierno No quiero tener a los dos encima Me la juego Uh Vamos a sacar vida Perfecto Easy Si en realidad lo que me complica a mí son los espacios pequeños No necesariamente los enemigos De hecho los pinkies no me gustan para nada Porque son más o menos rápidos para tanquear En espacios pequeños Si hay en espacios grandes se les puede hacer una toreada Y se evitan fácil Pero no me comí esto recién Vamos Vamos a avanzar rápido Visiones Escrizón Oh no Me cago ¿Qué es esto? No me digas Hay que correr ¡Corre! Es muy raro No, no Oye Respeto Ya Cuando ataca Pierde la protección Es el momento perfecto A pegarle Estaba peor el Cyber Demon De momento Parece que no tiene más ataque De momento A menos que entre en una fase 2 Y ahí me recago Pero de momento no Ya este fue error mío No, no se lo logro quitar Me alcanzo a pegar Me alcanzo a pegar De nuevo Puta que soy estúpido Me atoré más encima Ya, me dio sed Ya Vamos ahora Ahora sí Hay mejor saltar Más que caminar hacia el lado No alcancé a pegarle al otro Ah, tengo muy poca sensibilidad Acá para darme la vuelta Ya, tiene un ataque en área Ah, no Le alcanzo a pegarle al segundo Sí, sí Tiene que ser de A1 Ya, es el salto más largo Del ataque en área Tiene un ataque de plasma Le pego Mira aquí Hora de cambiar de arma No alcancé a pegarle No alcancé a pegarle No alcancé a pegarle al segundo No alcancé a pegarle al segundo Uh, nuevo ataque Oh, oh, shit Es más rápido que yo Y ese ataque Ya, ahora recupero el ataque principal Ah, shit Me pego Ah, nos pusimos acrobático Oye ¿Qué es eso? Nos pusimos acrobático Nah Y el doble salto Espera, si lo apreté Les juro que apreté el doble salto No sé si el juego se timió mal Lo malo es que este mono tanquea mucho Lo único que me Que me aburre, entre comillas Tanquea mucho El Cyber Demon No me acuerdo que le pegaba más Estoy muy cerca Eso está peligroso Shit Ahí Se enojó Me ataque en área No, es imposible pegarle dos Uh 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 Paciencia Uh Uh Pero No, me toco los pies Nooo Me toca otra y me muero Jojo Jojo déjame por eso para mi pronto la segunda fase no, salte antes de tiempo me aburro mucho en saltar, no la estoy timiendo bien, la estoy cagando de manera monumental porque voy bien y ahora si no se me puso muy cerca no, uuuh, pensé que me la iba a pegar y no le alcanza a pegar el bazookazo me quité vida, yo con la explosión parece voy a agarrar la munición después hay que esperar un poco más se puede evadir fácilmente vamos a hacerlo más rápido, vamos a empezar a targetearlo creo que me la pegó igual pero como tanqueo dos más y me muero de esa cuenta me pegó igual vamos a ir de uno nomás porque parece que me interfirió un poco en el salto eso ah, me pega igual tengo que demorarme más en saltar me morí mmm vamos ahora sí ahora sí me concentro totalmente para que no nos mate el golpe de área tiene más área de la que pensé hay hay no hay 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 Estaba cerca oh 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 d a 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 ¡Suscríbete! Hay que ser constante acá nomás ¡Bastardo! Va a venir la segunda fase ahora ¡Ven, pues ven! Se te hace Se enojó Me llegó igual ¡Shit! ¡No! Ahora va a tirar el mazo Ahora Desgraciado ¿Puedo tirar el mazo? ¡Fuck! Ahora que aprovechar ¡No! Amigo ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¿Por qué te agaché? ¡Estupido! Ahora nunca ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Pero por qué? Men, ¿por qué me hacen esto? Ocupé todo. ¡Shit! Aquí me muero. No tenía previsto eso. Para nada. Uy, pero men, estos son más agresivos. ¡Ah, cagazo! Y yo tiré toda la carnal a la parrilla porque dije, ah, no quedan más. Y venían dos más. Me cago. Dispárale cuando esté haciendo la bola de luz. Sí, sí, ahí me di cuenta. Ahí intenté dispararle cuando estaba girando, pero... No me digas que vamos a empezar de nuevo con el primero. ¡Bien! ¡Bien! ¡Partimos desde acá! ¡Qué rico! Siempre escapo del que corre y le disparo al que se queda quieto. Eso creo yo que es la... ¡Ah, pero se está moviendo demasiado! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! Tengo que aprenderme ahora los movimientos de estos personajes. Uh, está... Está bueno. Vamos con el cañón de Gauss, que dispara más rápido. Mira, con eso saco vida. No me había dado cuenta. ¡No, no me peguí, por favor! ¡Amigo! ¡Amigo, no! Me la apuntó justo hacia donde fui y me cago. ¡Vida, por favor! No, no alcanzo a dainear eso nunca. Me morí. Ya, pero con el cañón de Gauss le estoy haciendo daño bastante. Cañón. Le digo cañón. Fusil de Gauss. Creo que esa es la mano ir con el... El fusil de Gauss. ¿Y si me la juego? Falle 2. ¡No! ¡No! Le pasó entre las piernas, que es un banco. ¡No! ¡El bodyblock, por favor! ¡Dame vida, por favor! ¡Dame vida, por favor! ¡No! ¡No! ¡Me cago! ¡No, amigo! ¡No me pegué! ¡Por favor! Le pasó por la mano, en serio. Tengo que mejorar el lane, definitivamente. Eh, pero si salté, ¡hombre! Fallé muchos disparos. Por ahí va el error. Fallé demasiado disparos. Perdón por mi manquez. Definitivamente. Gracias por la recomendación. Vamos a dispararle más cuando esté haciendo el rayo de energía. Cuando esté tirando el masenco. Ahí tenemos que pegarle. Ya, no me voy a poner greedy con los... Con los balazos, porque... Eh... Oh, shit. Me estoy descuidando cuando... ¡Deja de moverte, men! Me confunde. No. No. Ay, ahora están los dos juntitos. El Beyblade. No. No. Le pasó por arriba el cañón. Le pasó por arriba el rayo. Si no hubiera evitado que me hubiera tirado el... el masenko. ahora ya tenemos la espérame tantito vamos a hacer algo inteligente tenemos 6 destreza afecta la velocidad de algunas acciones resistencia medioambiental vamos con esta escaneo de zona no me interesa sistema de equipo, aumenta la capacidad del equipo, podría ser efectividad de potenciadores, no, destreza velocidad de algunas acciones vamos con la efectividad del equipo y por fin nos quedamos con 0 y tenemos 7 para mejorar las armas, ¿cuál podemos mejorar? ¿podemos mejorar el cañón? despliegue rápido no me interesa, no me interesa nuevamente no quiero mejorar la pistola de una estupidez vamos ese siempre se aleja, no me pega cuerpo a cuerpo mira falle que soy malo déjame dispararle a tu amigo por favor oye casi me encerro aunque no se armonía no se armonía de una estupidez no salvo mientras No, me queda carga, lo ocupe delante Ser imbécil No, por favor, ahora no Pero, déjame Déjame que te mate, por favor Hoy no me dejó No me dejó hacer el ataque ¿Puedo? Ahora sí, perfecto ¡Halo! Ya que es que bastardo, ¿no? La hilarina, el Beyblade ¡Buena Beyblade! Ya, bien ¡Oh, que me costó! Noice Ahora sí, disculpen la demora Este boss me costó Al principio lo vi a huevo porque dije Ah, es uno, ahí es lento Y luego me entero que salen dos más Pero gracias ahí por la recomendación Tenemos el crisol Esos no eran de mi... como de mi... especie, entre comillas Perfecto, terminamos ya el... capítulo... la otra vez saqué la cuenta Ahora vamos en el décimo capítulo Estuvo complicado Estuvo complicado, pero estuvo bueno Definitivamente estuvo bueno Un poquito más de acción Más intensidad para morir Recordemos que estamos en ultraviolencia Así que aquí me tiraron un escupo y me quitan la mitad de la vida Así que... está bueno Aunque creo que me falta otro nivel de... De dificultad por desbloquear Y se desbloquea jugando el ultraviolencia Por lo que recuerdo Así que... Nos quedamos hasta acá Gracias aquí a los que comentaron A los que estuvieron presentes Puede ser que grabe otro mañana Aquí vamos a dejar Doom por ahora Y... Bueno, si no están suscritos Y les ha gustado esto Si les ha gustado de me morir todo el rato Los invito a suscribirse también a... Que pronto ya vendremos con Doom Eternal Y seguramente otros juegos por ahí Que también tengo ganas de jugar Juegos más actuales Esta va a ser como la excepción a la regla Porque quiero... Quiero también poder... Jugar toda la historia de manera lineal Más que nada por eso estoy jugando ahora este juego Así que... Gracias nuevamente por ver Y... Nos vemos en el siguiente capítulo de Doom